¿Por qué hay colegios que no los han cerrado, que son viables? Porque los colegios no pagan servicios públicos. Los colegios le cuelgan los servicios públicos a las alcaldías o a la gobernación. Dicen, yo no pago. Ustedes han escuchado por noticias que el año antepasado el Guarantá le iban a quitar la luz porque había 10 años de servicios públicos. El Guarantá no dice, yo no puedo pagar. Si nosotros no tuviésemos arrendamientos por 25 millones de pesos, nos tocaría no pagar servicios públicos, o sea, ser morbosos. ¿Y a quién le trasladamos el problema? A la alcaldía. Porque hay una norma consagrada en el Ministerio de Educación, ya se pronunció. Dijo, la alcaldía debe apropiar recursos para que con las transferencias que hacen de calidad paguen los servicios públicos de los estudiantes educativos. Por supuesto, yo ya trasladé esa información a la alcaldía y la alcaldía no me ha respondido. Yo presumo que no tiene dinero. Entonces, ahí es lo que más pesa, señor. Gracias. Bueno, profesor Henry, ahí sí, verdad, entra la oportunidad que nosotros tenemos en estos momentos para que aquí nosotros estamos hablando únicamente de que de pronto, y la verdad es que esto está, pues, que agoniza. Esa es la gran realidad. Ante eso, ¿qué? Vamos a seguir entregando estos informes, así vamos a seguir hablando y vamos a seguir diciendo, ¿y qué? ¿Y esperamos que eso se hunda? A mí me parece que tenemos que pararle bolas a esta cuestión. No sé de dónde podamos nosotros meterle la mano, pero ahí sí vale la oportunidad para yo decir, y tener que decirlo con mucha, con mucha, con mucha autoridad, de que los consejos municipales, no estoy hablando tan solo de este, pero sí los consejos municipales, y no sé hasta dónde las administraciones públicas han dejado al garete al Instituto Técnico. Yo soy un convencido de eso, y yo me atrevo a decirlo, y yo lo repito, lo digo con mucha autoridad, porque trabajé en ese colegio 34 años, hice mi bachillerato toda la vida aquí en Barichara, y yo sé que desde los hermanos cristianos, el municipio colaboraba mucho, y de ahí en adelante hubo mucha colaboración. Los concejales se hacían unas actividades supremamente grandes, la parte deportiva era inmensísima, nosotros no éramos sino hablar, y salían cuatro o cinco padres de familia, y nos compraban los uniformes, y nos dotaban de todo a todo, y nos íbamos a representar el colegio. Me duele mucho ver yo aquí en un informe de esto, millón quinientos para ochocientos estudiantes en la parte deportiva. Eso es supremamente lamentable, ¿verdad? Ahora, yo me atrevo a decirlo, señores concejales, yo no sé hasta dónde podamos nosotros decirlo, me atrevo yo a decir esa parte, de que el Consejo Municipal, única y exclusivamente se centra en las cosas de alcaldía. Nosotros no estamos, sino, yo vine en una oportunidad cuando se empezó a sacar profesores de aquí, yo hablé en el Consejo Municipal, les dije, señores concejales, el colegio, el Instituto Técnico Aquileo Parra, pertenece también a Barichar, y no se hizo absolutamente nada. Cuando fue la fusión de los colegios, que a mí me cogió en esa fusión, yo también vine al Consejo y les dije, señores concejales, ese es del municipio, sin pena y sin gloria, y estamos en estos momentos, estamos en estos momentos, señores concejales, les estoy, y les estamos abriendo los ojos, que esto también vamos para la vida. Así como está el hospital, está el colegio. Nadie, nadie se mueve, no vemos quién ayuda a levantar a ese enfermo, no lo vemos, hermano, por ninguna parte. Entonces, yo sí les pido, y yo quiero que eso quede supremamente claro, que eso nos corresponde a nosotros, no sé de qué forma, eso sí tenemos que pensarlo entre todos, a ver de qué forma se hace para eso. Si hace falta gestión de allá de la parte de la rectoría, o nos hace falta gestión a nosotros. No sé de dónde sea, pero sí tenemos que ponerle ganas a esta cosa, porque así eso no puede subsistir. ¿Cómo le podemos reclamar a un muchacho que sea buen estudiante, si no tenemos ni siquiera un balón para que él haga su deporte, para que esteje su mente, para que vaya a representar la institución, un estímulo? No lo hay, no lo hay. Y aquí yo le dije muy claro al señor alcalde la otra vez, que pasamos también una cosa tan irrisoria para cultura y deporte, está somiso a esas cosas. Está somiso, no se oye por ningún lado. Yo les pido encarecidamente, pero sí peleamos, porque el mirador se abra, porque los niños se vayan allá a fumar marihuana, porque los niños vayan a tomar trago, porque los niños vayan a hacer otras cosas que no hayan allá. Por eso sí peleamos. Pero lo que nos es importante y lo que queremos nosotros que sean nuestros hijos, nos está entrando por aquí y está saliendo por acá. Yo quiero dejar esa constancia, señor presidente, ya que el profesor Henry me lo permitió. Entonces, quiero que ante esto, verdad, nosotros también nos lo permitimos. Gracias, señor presidente. Honorable. Consejero Miguel, yo le agradezco mucho lo que acaba de decir. Le reconozco esa intervención, porque es que estamos hablando del mismo lenguaje. Le reconozco esa intervención. Vea, a mí me dio tristeza, ah, sigo con el presupuesto para ver, que administramos pobreza. Bueno, después, proyecto de danzas, 4 millones de pesos. Pero ojo que esos 4 millones de pesos no son todos los del colegio. Ahí trasteamos el millón 500 que se gestionó del Ministerio de Cultura. O sea, donde no hagamos un proyecto del año pasado, del Ministerio de Cultura, el proyecto de danzas queda sin un solo peso para capacitación. El periódico alquiler es vender y comprar, eso no tiene nada que ver. La canción andina colombiana. Le metimos una platica, porque es que aquí hay que buscar la identidad cultural, porque es que aquí no hay identidad en forma, excepto el grupo de danzas. Canción en inglés, 500 mil pesitos, Olimpiada de Matemáticas, 500 mil pesos, gastos financieros, 800 mil pesos, que esos son de ley, y adquisición de servicios que toca pagar contador y que toca pagar el software educativo. Eso no tiene vuelta, toca pagar. ¿A dónde va el reconocimiento que yo hago el concejal Miguel? Nosotros estamos administrando pobreza. Eso es mentiras que el Ministerio de Educación dijo gratuidad. Eso es mentira. ¿Cómo es que le ocurre que nosotros administremos un colegio con 56 mil pesos al año? Entonces, donde nosotros no hagamos gestión, toca cerrar el colegio. O nos declaramos morosos con servicios públicos. Una anécdota rápida. Antier me pasó Sabina y Germán el listado de elementos deportivos básicos, y le dije yo, grana, da tristeza, con ese listado, tener 1.500.000 más, eso da pena. Mira, ¿qué hice yo? Llamé a Coca-Cola, llamé a otra empresa y unos amigos, y me regalaron 2 millones de nuevos elementos deportivos, regalados. Y yo le dije, tome Sabina y tome Germán, tapamos el hueco. Pero lo tapamos hoy. Pero así vamos a seguir tapando huecos. Les recuerdo alguna cosa, concejales, con todo el respeto. Cuando estuvo acá, Leónidas Caena como concejal, él logró aprobar un proyecto de acuerdo, creando la Biblioteca Pública Municipal. Y ahí quedó consagrado que anualmente se destinaría una parte del presupuesto para el mantenimiento y sostenimiento de la Biblioteca. La Biblioteca es de lo más bonito que hay en Santander. No sabemos lo que tenemos. Es la mejor biblioteca que hay en Santander a nivel estudiantil y Biblioteca Pública. No hay una como esta. Y desde cuando Leónidas, siendo concejal, logró ese proyecto de acuerdo, ese acuerdo, no hemos recibido un peso para el mantenimiento del presupuesto. ¿Pero si ya se lo deslocaron? No, está vivo. Está vivo y los puedo traerlo. Está vivito. A manera de ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Digan, ¿cómo logramos meterle transporte a esto? ¿Por dónde? ¿Por dónde pagamos transporte? Si es que la única sería, no paguemos luz ni agua y paguemos un transporte. Y nos declaramos morosos. ¿Sí? Hay un estudio que me envió el señor secretario de Planeación. Nosotros, disculpen, nosotros, el 23 de enero, mandamos una relación de estudiantes que necesitan transporte. Son, el número de estudiantes es de 212, 23 de enero. El 10 de abril volvimos a insistir. El 16 de abril volvimos a insistir. El 9 de mayo, volvimos a insistir. Yo tengo las fechas en las cuales hemos insistido. Y el 14 de mayo asistió el secretario de Planeación a una reunión del Consejo Erectivo en pleno y nos informa que el transporte escolar demanda 209 millones 750 mil pesos. Bueno, la pregunta ya la respondió el consejero Miguel. ¿De dónde vamos a sacar patas nosotros para poder pagar, aunque sea una ruta? ¿De dónde la sacamos? O sea, ¿qué tal que uno, si uno tiene patas, pues la pata es para gastarla entre los estudiantes? Nos dice el secretario de Planeación que a partir de que entran de vacaciones los chicos se restablece el transporte escolar. Pero yo estoy de acuerdo con el consejero Miguel. Nos toca buscar soluciones definitivas y no pañitos de agua. Ayer tapé el hueco con los elementos deportivos. Mañana tapé el hueco con... Vea, otra anécdota. A finales del año pasado se cayó un pedazo de... Había una gotera en un salón. Es que las cajas son viejas. Y le dije yo, Chucho, arregle esa cosa. Se consiguió dos ayudantes. Esa gotera costó 7 millones de pesos. Esa gotera. El salón de 9-1. ¿Por qué? Porque al arreglar la gotera, las balas podían, las vigas podían, las cañas podían y arreglen. A mí me da miedo destapar un hueco en el techo. No hay forma de que nos ayuden. Yo qué gestión hice el año pasado. Yo les puedo contar. Logramos que se estableciera aquí un laboratorio de competencias laborales, donación de los vascos, de los españoles. Es un aula de la mayor tecnología que hay en Colombia. Nos la regalaron y nos capacitaron los profesores y la tenemos ahí funcionando. Yo logré gestionar el año pasado con la Secretaría de Educación más de 60 computadores. En este momento, la sola sala de Internet de Santa Bárbara es el aula más grande que hay en barrichada de Internet, que son de informática. Son 32 computadores, última generación. A partir del mes de julio nos llega Internet Fibra Óptica al colegio. O sea, la tecnología más rápida que hay llega a partir de julio. Nos van a entregar Internet 24 horas para 50 computadores. Creo que al alcalde también le llega. Fibra Óptica es lo más rápido que hay. O sea, ahí vamos, pero a punta de arañar, arañar uno por ahí, por acá. Pero que hoy yo diga, el colegio es sostenible para poder decirle, hombre, chicos, ellos van a las Olimpiadas de Matemáticas, pero ahí a San Gil. Donde un chino llega a ganar para Bucaramanga, el año pasado nos tocó, fue un niño que ganó para Bucaramanga. Nos tocó decirle al papá, hombre, la verdad, nos quedan 150 mil pesos, ¿qué es lo que quedan? Dijo, tome 150 y defiéndase. El papá se lo llevó con 150 mil pesos a acompañarle, porque no hay más plata. Aquí llega a haber un invento o alguna participación científica, los pegados en robótica, que estamos tratando robótica, y nos mandan a ir a Cali. ¿Qué está pasando con la escuela de voleibol? Herman es un, disculpen, es un berraco. Este tipo ha sido subcampeones, esas niñas en Medellín, en Bucaramanga. Y cuando vamos a viajar, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo estos días? Gin Day, los viernes. Gin Day hacemos los viernes, para que el chiquito pague la entrada, 500 pesos, para entrar con Blue Gin, para poder recoger la plata porque van para Medellín. Doña Carlota, por ahí le da plata para el transporte. ¿Por qué? Porque participación en actividades deportivas y culturales hay 1.500.000 para 830 niños. O sea, esto no es fácil. Esto, administrar por eso es muy complicado. Hacemos gestión, nos mantenemos de pie, hay buen ánimo, los profesores muy colaboradores, las profesoras muy generosas. A veces, vean, el año pasado, para poder hacer el concurso de la educación en línea colombiana, doy nombres propios. La profesora Gladys y la profesora Tatiana sacaron de su bolsillo plata para poder sostener el concurso de la educación porque no alcanzaba el presupuesto. Ustedes notarán que en el presupuesto no aparece un solo peso para viáticos de rectoría, ¿no es cierto? Yo no gasto, hace cinco años no cobro un peso de viáticos para ir a Bucaramanga. Me toca el carrato. Que la DIAN, que la Contraloría, que el FED, que la Gobernación, que la... Yo voy y no cobro viáticos. ¿Por qué? Porque no hay bien dónde. En el presupuesto no aparece gasto viático ni gasto de viaje de rector. No aparece ningún tipo de celebración. Oye, que eso ya hace así muchas fiestas y no hay un... Ni en la celebración del maestro, ni el día de la familia, ni el día del alumno. Nos toca por fuera conseguir plata regalada. Aquí se hace el día del alumno, al día del pozo se celebra, ayer se celebró el día de la familia, todos se celebran. Pero nos toca por fuerita. Aquí no hay un peso de celebraciones. Entonces, ahí estamos con esa pobreza. Esperen un segundito. En cuanto a...